No se burle usted, señorita, pero hay más de uno que... esos son los que han traído todo esto y debían estar colgados. Pues claro, eso lo menos. Bueno, subid, a no ser que quiera pasar por ahí dentro a dar un vistazo. ¿Vamos? Salud. Adiós. Adiós, Anselma. Valiente lechuza está hecha. Julio, ya puede salir. ¿Es usted portero? Sí. Don Emilio Oriol. Segundo derecha. Gracias. No funciona el ascensor. Oye tú, ¿a dónde va esa? A casa de Oriol. ¿La señora de Hidalgo? Sí, aquí es. Quisiera ver a la señora. Pase. Dígale que quiere verle una amiga. Espera un momento. Que pase. Vengo de parte de su hijo. ¿De Julio? ¿Dónde está? En mi casa, no se preocupe. Está bien. Siéntese. Ya sé que han tenido ustedes un registro, por eso me ha enviado él. ¿Y se ha arriesgado usted a venir? Le he dicho al portero que iba a casa de los señores de Oriol. ¿De los del segundo? Sí. Dígame, ¿estaba algún amigo de Julio aquí cuando han venido los milicianos? Sí. Y se lo han llevado sin que yo pudiera evitarlo. ¿Y qué va usted a hacer? ¿Sabe usted cómo se llama? Solo sé que Julio le llamaba Pablo. Ah, sí. Bueno, ahora tengo que coger una cosa que se ha dejado olvidar a Julio. Usted me guiará. ¿Qué es? Pues... Una pistola. ¿Una pistola? ¿Aquí? Dios mío, si la llegan a ver. ¿Y se la va usted a llevar? Sí. He venido por ella. Hija mía. ¿Y si se la encuentran encima? Tendré cuidado. Me tiene ahora que decir si sabe de dónde eran los milicianos que han hecho el registro. Y a dónde se han llevado a Pablo. Hay que ver qué se puede hacer por él. Criatura. A lo que se exponen ustedes. Es nuestro deber. Pues creo que eran de la chica que hay en el convento de las adoratrices. No sé más. Es bastante. Ahora vamos a lo otro. Julio me ha dicho que tiene la pistola. Trata de averiguar lo que van a hacer con él. Si es urgente me telefoneas. Ya sabes cómo. Si no, mañana en el mismo sitio. Y ten cuidado. Bien. ¿Algo más? Nada. Y suerte. Adiós. A tus órdenes. Salud. Salud. ¿Qué quiere? ¿Conoces a Antonio Jiménez? No. ¿Quién es? Es mi compañero. Es del partido. Ha venido de la sierra hace dos días y hemos quedado citados aquí. Me ha dicho que vendría a las ocho a ver a uno. ¿Qué es? Dice que viene a buscar a su compañero Antonio Jiménez. Es del partido. No le conozco. Sí, hombre. Está en el Radio Norte. Es un tipo alto, moreno. ¿Es uno que vive a la calle de viñato? No. Bueno, lo esperaré. Hasta que venga. Pasa, compañera. Salud. 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 ¿Conocéis a alguno de vosotros? ¿Cómo has dicho? Antonio Jiménez, del Radio Norte. Antonio Jiménez. Del Radio Norte. No. Lo mejor será esperar. ¿Alguno lo tiene que conocer? ¿Y tú eres del partido también? Yo no. Mi madre no me dejaba. Ahora creo que ya es otra cosa. Tu madre... Qué bonito. Pues ya ves, aquí nadie podía entrar. Hasta que hemos llegado nosotros. ¿Qué? ¿Habéis pescado a muchos pacistas esta noche? Bastantes. Pero todavía quedan muchos por coger. Sí, toda la carcunda. De esta hecha no va a quedar ni uno. Esta mañana cogimos uno gordo, con una pinta frailazo. Aunque él dice que no. ¿Qué va a decir? ¿Me los enseñáis? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para verlos. Siempre gusta ver la cara que ponen cuando se les ha cogido. Eso sí, tienes razón. Anda, vamos. Míralos. Los hay de todas clases. Gordo, flaco y entreveral. Está bien. ¿Y ese guapito quién es? Aquel. Un fascista de los vuelos. Con pistola y todo. ¿Qué? ¿Te gusta? No está mal. A ver si se entera tu compañero y te sacude. Va. No será tanto. Bueno, vámonos. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Te vais a sacar de paseo? No. Él se tiene que cantar. Luego lo llevaremos a Fomento. ¿Te interesa? ¿A mí? Ni pizca. ¿No ha venido ese todavía? No ha venido. Ni me parece que viene. No me extrañaría, es un faltón. Y si se ha encontrado con alguna... Me parece... ¿Qué hora es? Las ocho y media. Ya. Bueno, pues me voy. Si viene ese le decís que me he hartado de esperarle. Que vaya a mi casa. ¿Y dónde vives? En... En Fuencarral 115. Bueno, compañera. Se le irá. Y a ver si te dejará ver por aquí. So guapa. Bueno. Ya veré. Me parece que tú no vuelves. Hombre. Según. Si me encuentro con pelmazos como tú. Me parece que tú... Me parece, me parece. Tú eres el de los pareces. ¿Y tú qué eres? Comunista, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Se te nota mucho. ¿Qué llevas ahí? ¿Dónde? Aquí. ¿Y esto qué es? ¿La insignia de la juventud socialista unificada? Es una medalla que me puso mi madre de pequeña. Y que no me he quitado. Y que te podía haber sucedido a ti o a cualquiera de vosotros. A mí no me ponen eso. Y si me lo ponen, me lo quito en cuanto hubiera tenido uso de razón. Y se me están pasando las ganas de dejarte aquí hasta que venga tu compañero. Pues me quedo. A ver si te crees que me vas a dar miedo. Yo creo... Tú eres tonto. Y tú te vas a ir hoy por tranquila. Me dejas salir. Muchas gracias. Te vas, pero no callees mucho. Vaya. Saluda a todos, compañeros. Salud. ¿Tú crees que eres...? Cállate. Cállate. Y sin oro, ¿qué quieres? Ven. ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves?